Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal Peruana Viviendo en Turquía. El día de hoy tenemos otro tema a tocar, así es que los invito a que se vayan por un cafecito, un refresquito, lo que sea, que vamos a empezar. Bueno amigos, así que les voy a contar cómo ha sido mi experiencia con amistades latinas, con otras youtubers también, a ver si tenemos amistad, comunicación, si nos llevamos bien, nos llevamos mal, así es que si quieren saber eso, quédense aquí y sigan viendo. Bueno amigos, primero vamos a empezar con las amistades latinas, o con las latinas que estamos aquí, si me llevo bien, si tengo amigas, si nos reunimos y tal. Bueno, como saben, yo ya llevo siete años viviendo aquí, amigos, y he tenido buenas y malas experiencias, lamentablemente, amigos, porque ha habido personas que no les ha gustado mi carácter, no les gusta cómo yo soy, y así como ustedes me ven, amigos, en los videos, así como soy de loca a veces, o no sé, las personas aquí, a veces no les gusta ese carácter que yo tengo. Yo también, amigos, he tenido grandes grupos de amigas de varias nacionalidades, ecuatoriana, brasileña, peruana, de México, de Chile, de Argentina, de varios países hemos tenido, y hacíamos reuniones semanales o quincenales, a veces hacíamos a comer o a veces hacíamos reuniones en casa, por ejemplo, una semana me tocaba a mí, la próxima a la otra, y así, así, íbamos rotando. Pasábamos bonitos momentos, amigos, pero de todo ese grupo que íbamos formando, amigos, como que cada quien iba sacando su grupito, ¿no? Como que si éramos diez, pues dos o tres caían mejor, hacían como que, ¿no? Se caían bien y se hacían amistad, hay amistades que siguen todavía, pero por mi parte ya yo no tengo amistad con nadie de ellos, amigos, porque he tenido malas experiencias. Hay gente de todo tipo en esos grupos, amigos, y hay gente con las que yo no me he llevado bien, no hemos terminado bien, ha habido chismes, ha habido mentiras y todo eso, entonces lo que yo hice y también me ayudó mucho que encontré trabajo, amigos, porque la mayoría de gente que forma grupitos de amigos y tal son gente que no está trabajando, son gente desocupada, que como no, pues, entenderán, como no tienen nada que hacer, pues se dedican al raje y al chisme. Entonces, yo también estaba metida en eso antes, pues, ¿para qué vamos a negar, amigos? Si a eso nos dedicábamos, pues nosotros en las reuniones que hacíamos. Luego, amigos, cuando yo iba a las reuniones, amigos, a veces se ponía a criticar de cómo uno vestía entre nosotras, nos apuñalábamos por atrás, ¿no? Cuando ya la gente se iba, hablábamos, oye, fulanita fue con una ropa tan barata, la otra fue con que, no sé, los zapatos no le combinaban, o, oye, está gorda, no se cuida, no se peina. Oye, amigos, temas bien feos, que ahora digo, bueno, no sé cómo, me hace acordar ese tiempo cuando uno está en la secundaria o en la primaria, cuando ya uno se empieza a formar grupitos en los colegios, lo mismo se vivía, amigos, con esos grupos de amistad que teníamos con amigas latinas. Yo estoy hablando por mi experiencia, por lo que yo he visto desde mi forma de pensar, de ver, así que yo no voy a hablar por nadie, yo no hablo por otras personas, yo hablo por mi experiencia, amigos. Y, bueno, había personas a las que yo les caía, a las que no les caía, otras decían que yo era muy vieja, que no, lesto, que era fea, que, no sé, que era muy burlona. Burlona sí soy, amigos, porque yo me expreso así, yo hablo así. Quise cambiar por caerle bien a ellos, amigos, pero no puedo. O sea, no por agradarle a otra persona tengo que cambiar todo mi forma de ser, de hablar, de comer, de reírme. Entonces yo a veces sentía que no encajaba en esas amistades, amigos, y me alejé, me alejé de ellos poquito a poquito. Se lo contaba yo a mi esposo y mi esposo me decía, pero, entonces, ¿qué haces ahí? ¿Por qué sigues yendo? ¿Por qué vas? Si no te sientes cómoda. Porque siempre que yo me venía con un chisme, yo ahí se lo contaba a mi esposo. O sea, con un chisme de que me han hecho esto o me ha pasado tal cosa, ¿no? Tuve amistades muy bonitas, largas. Tuve una amistad de Perú, una amistad que también igual no terminó tan bien. Ya, ella, menos mal, ya no sé, ya no sé si sigue viviendo aquí en Turquía o si se fue a Perú. La verdad que no sé, ya ella, yo ya perdí contacto total con ella. Ya no quiero saber tampoco más de otras chicas latinas. O sea, tener ese tipo de amistad que tuve antes, que yo las consideré amigas así bien cercanas. Porque les abrí las puertas de mi casa, vinieron a mi casa, gente bien cercana. Bueno, a ellas sí como que siento todavía un cariño por ellos. Pero así como terminó nuestra amistad, pues ya, ¿para qué, no? Ya, mejor que siga así yo mi vida, trabajando, haciendo mis cosas en mi casa. A veces por salir con las amigas, con las amigas, pues a veces descuidaba también a mi familia. A veces teníamos discusiones que a veces yo quería ir para tal lado. Y ahora que ya estoy aquí, amigos, en mi casa, estoy como que más tranquila. Estoy ocupada de mis hijas, en mi casa, en mi esposo, en el canal. Estoy muy feliz por todo. Como que ahora estoy teniendo otro estilo de vida, amigos. Y la verdad que me siento bastante cómoda, bastante bien con este estilo de vida. Estoy disfrutando bastante de mi hija, porque ella sabe que es mi última hija. Entonces, estoy disfrutando todo eso, amigos. Y también con mi esposo, hacemos una cosa, otra cosa. Ya han visto que siempre mi vida está llena de actividades. Nunca paro de hacer cosas. Ahorita que está haciendo frío, pues estamos un poco en la casa. Pero ya cuando empiece el veranito, pues salimos más. Nos vamos a hacer picnic. Nos vamos a la playa. Vamos a pasear ahí por la playa donde han visto. Mi esposo también se va a pescar. Montamos bicicleta, toda una con los patines y así. Así es nuestra vida ahora. En el tiempo que tuve las amistades latinas, amigos, todo era como que quitaba tiempo. Esta semana hay reunión en tal lado. Teníamos que correr para allá. Aunque yo te digo que también como que la mente te despejaba un poco. Pero a veces donde iba una, pues todos teníamos que ir detrás a entrar. Como que no podíamos decidir a veces algunas cosas porque algunas personas se molestaban o tal. Y así cosas. O sea, nunca era una reunión 100% feliz. ¿No? Siempre había algo, algo, algo. O sea, una, pues hay personas siempre que son intocables. No les puede decir nada, ¿no? Entonces, como que también eso limitaba un poquito y tal. No voy a abundar mucho en eso, amigos. Pero no, no. Bueno, mi experiencia no ha sido tan buena. ¿Para qué les voy a mentir? No ha sido tan buena. A lo mejor hay otras personas que sí les ha ido bien con otras latinas. Y que tienen amistad de años y años y años. Lo que pasa es que en estas amistades, amigos, nadie te dice nada en la cara de frente. Todos te lo dicen por las espaldas. Entonces, eso va creando por atrás enemistad, ¿no? Y hay un momento en que eso, todo eso explota. Y eso también a veces es malo, ¿no? A veces las amistades no son 100% sinceras. Son más, son pantallas nomás, amigos. Que de que, ay, sí, somos latines. O algunas por salir en las fotos, por usar la ropa que no pueden usar en la calle. O por ir a modelar la ropa. A veces salen así a las reuniones. Pero no salen por formar una amistad verdadera o por compartir o algo. No, no. Entre nosotras, amigos, nos llevamos este mal. Que, ay, que yo tengo, miren, mejor cosa. Que yo tengo esto. Que tú no tienes esto. O mi esposo sí me deja hacer esto. A ti no. Ay, amigos, es un dolor de cabeza. Dice que me acuerdo, ya me duele la cabeza. Ya estoy liberada de todo eso, amigos. Yo veo mi vida como es. Con mi familia, con mi esposo, con mis hijos. ¿Cómo? Si tengo que comer. No sé, pues si tengo que salir, salgo. Ya no estoy como que, ay, tengo que ir mañana a tal lado. No, que mañana tengo que llevar tal cosa. No, que dice que llevemos mañana zapatos. No, que llevemos mañana, dicen, el vestido. Que mañana, dice, la foto tiene que ser con vestido. Tenemos que llevar vestido. En tonterías, amigos. Entonces, prefiero tener amistades con gente seria. Ahora ya, no sé, como que me siento que he madurado un poco. Y como que ya tengo claro lo que quiero de una persona cuando voy a formar una amistad. Como que ya tengo más cuidado con eso, amigos. Ya, pues, la experiencia a uno le enseña, ¿no? A la buena o a la mala. Y eso ha sido un poco mi experiencia con las amistades latinas que viven aquí. Con otras personas que también viven con un turco. O sea, que están casadas con un turco y tienen familia turca que están viviendo aquí. Eso es por una parte. Esa es mi experiencia de cómo me ha ido con ellas. Bueno, como han visto, es entre buena y mala. ¿No? Ahí, más o menos. Ahorita no tengo amigos, pero igual, no sé, tampoco los necesito amigos así, amigos. Porque con el ritmo de vida que estoy llevando ahorita, no puedo salir mucho, no puedo hacer ciertas cosas. Porque tengo la bebé aquí, no puedo. Sería mentira. Entonces, esa ha sido mi experiencia, sí, a grandes rasgos para que ustedes más o menos se den la idea de cómo es realmente las amistades. Somos un montón de gente latina aquí en todo Turquía, amigos. Cada año va aumentando más bastante. Pero estamos en todo Turquía. No crean que estamos en la misma ciudad todos. Entonces, para vernos y tal, nos queda a veces un poco difícil. Algunos ya tienen hijos, otros siguen solteros y tal. Entonces, es un poco complicado. Por más que hablemos español, estamos en todo Turquía, amigos. Puedo tener dos, tres vecinos, tal vez, latinas. Y yo ni enterada estoy, pero hay bastante gente, amigos. Pero yo, como han visto, no tengo ahorita ninguna amistad latina. Tengo algunos que conozco, pero están lejos. Y, bueno, pues, así es como llevo mi amistad con las latinas. Y, por otro lado, la otra pregunta también que me han hecho es si conozco o si me llevo bien con las latinas que hacen videos en YouTube. Y la respuesta es no, amigos. No tengo ningún tipo de relación con las latinas. Con la única que sí hablo un poco así, un poco más y en confianza, que me cae muy bien, que es chévere. Es con la turca colombiana, con Jenny. Con ella, este, siempre que necesito algo, que quiero saber algo, siempre ella me lo está, este, me ayuda, ¿no? Me ayuda, me dice, no, sí, mire, que este programa te ayuda o que con esto puedes hacer tal cosa. Siempre me está ayudando, amigos. De verdad que te agradezco bastante, Jenny. También les invito a ustedes, amigos, que la sigan porque es una persona muy buena. Así como ustedes la ven en los videos, también ella es muy sincera, muy buena. Y así que les pido que si les gusta el canal de ella, se suscriban, que le den todo su apoyo, que le digan que van de parte de aquí, de una peruana en Turquía. Y bueno, ella es la única con la que me hablo de todas las chicas que hacen videos, amigos. Con las demás no hay amistad. Y como han visto hace poco, también hay una que me estaba mandando indirectas, pero no quiero decir quién es para no darle alas. Pero yo también, este, no, no respondo. No hay que pisar el palito, ¿no? Como dicen por ahí. Porque es darle más, como que, es como llamarle la atención así de la gente y la gente corre para allá. Así es que mejor preferible es dejar todo así, amigos. Oídos sordos, palabras necias, ¿cómo es? Palabras necias, oídos sordos, ya parezco la chimotrufia. Y bueno, mejor es no seguirle la corriente a esa gente. Realmente estar uno a lo que quiere, ir hacia donde uno ya tiene planeado hacer sus cosas. Con las otras latinas tampoco no me llevo, pero hay con algunas que sí me he saludado, por mensajito nada más. Hay varias con las que me he escrito. Pero a que tengamos una amistad, que seamos amigas, que seamos patas, no. No hay. Con la única que les digo, pues, es con Jenny. Pero con otras más, no, nadie, nadie, amigos. Para qué les voy a mentir. Que no tenemos amistad, ni buena, ni mala. Con una nomás que por ahí estaba un poco, que me mandaba indirectas. Pero tampoco, como que no le doy, no le doy mucha luz, no, no le doy mucho, no le doy mucho interés, amigos. Porque para qué, ya, como les digo, he tenido malas experiencias con otras personas que ya aprendí, ¿no? Que si uno le da alas, pues ellas van a volar. Entonces, esa ha sido mi experiencia, amigos, con las latinas aquí en Turquía. Se los he contado así, así nomás por encimita. Porque no quiero ahondar, no quiero ganarme enemigos. No quiero andar que me anden mensajeando, que me anden amenazando, amigos, por mis redes sociales. Porque he recibido desde el día que me mandaron las indirectas. Ya saben ustedes de dónde venían las indirectas, amigos. Ahora no voy a hacer, pues, leña de la boca. Y voy a poner ahí tremendo el título. Me andan amenazando, ¿no? No, porque no, 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 pues, no soy de eso. Pero, este, desde ese día, amigos, desgraciadamente he recibido bastantes amenazas de turcos y también de otras mujeres. Mujeres, desgraciadamente, mujeres que me han estado mandando cosas por ahí. Y justo en esos días, amigos, yo había sacado la dirección para que ustedes me puedan mandar cartitas. O me puedan mandar paquetes. Pero lo, lo quité, amigos, quité mi dirección porque, por seguridad, ¿no? Porque uno nunca sabe, hay tanto loco suelto por ahí que, no sé, nos puedan hacer algo, puedan hacer algo a mis hijas, a mi esposo, no sé. Y entonces quité, amigos, la dirección de mi, de mi dirección a mi casa. Pero a las personas que ustedes, no sé, si me quisieran mandar un presente, un regalito, una cartita, no sé, algún detalle que ustedes quisieran. No es obligación, el que quiera. Yo siempre se los voy a dar, pero por un mensaje privado, amigos, mejor así. Para las personas que me estaban preguntando por qué quité la dirección, pues ahí va también la respuesta. Es por seguridad, amigos, porque no quiero poner el riesgo a mi familia. Siempre hay gente buena y hay gente muy, muy mala. Gente envidiosa. Siempre hay gente envidiosa. Pero yo no quiero decir de quién viene eso directamente porque no estoy segura. Pero desgraciadamente desde que dijeron que yo me copiaba videos de otra persona, me han estado llegando muchas amenazas, amigos, a mi casa. Hasta me llegó una cartita a mi casa, pero con amenazas. Y entonces lo que hicimos con mi esposo, mi esposo se molestó. Se molestó y me dijo que quitara la dirección y a las personas que yo crea que de verdad son gente seria que quiere, no sé, mandarnos un detallito, pues se los dé a personalmente, ¿no? Por un mensaje privado y no tenerlo ahí a la vista de todos. Porque uno nunca sabe, amigos, hay tantas cosas malas que pasan día a día. Entonces prefiero ahorrarme ese susto o eso, eso malo, no sé, hasta tengo miedo. Entonces prefiero no hacerlo. Ya, ya quité el correo electrónico de aquí. Y bueno, amigos, miren, se pueden dar cuenta que con gente sin conocerme, sin gente, sin habernos visto, hablado, lo que sea, pasen ese tipo de cosas. Todo es por la envidia, amigos. No sé, a esta edad que tenemos nosotras, seguir con envidia, seguir con malos comentarios, con cosas feas, amigos. Ellos son gente que enseñan a la gente como que a odiar a otras personas. Están ahí como, no tengo la palabra, ahorita no se me ayuda la palabra. Pero son gente que andan creando envidia, ¿no? O sea, hacia mí, hacia alguien que no ha hecho nada, amigos, solo por un título. Yo he visto que desde que puso eso de que yo me había copiado los videos y tal, yo he visto que también hace poco se ha copiado el título. Porque YouTube, pues a todas las YouTubers que somos, a nosotros también nos mandan este, como que nos muestran los videos que están en turgía, ¿no? Con los que están más en movimiento y también llegan, quieras, aunque estés suscrito o no suscrito, amigos, te llegan las sugerencias de video. Entonces, vi que decía, pues se copió, por ejemplo, el video de, tanto que ella hablaba de que se copió, se copió, pues ella también se copiaba. Y llegó el video de, ¿por qué no uso velo? ¿Se acuerdan que yo también puse, por qué no soy musulmana o algo así? Pues ella también se ha copiado la misma idea y yo no he dicho nada, no he dicho, ay, se andan copiando mis videos, no. Porque yo, como he dicho, amigos, como todos vivimos aquí en Turquía, sí o sí, algunos temas vamos a tener que tocarlos. Todos estamos casados con turcos, todos vivimos en Turquía, todos vivimos en un país diferente. Entonces, todos vamos a ver diferente, pero van a ver temas que siempre, sí o sí, vamos a tener que tocar, amigos. Y no quiere decir que ellos ya tengan los derechos reservados para ellos y que nadie más puede tocar esos temas, pues así no es, amigos. Entonces, ella anda incitando al odio aquí con la gente con las que me conoce, que me han bombardeado con muchos mensajes feos, amigos. ¿Para qué les voy a negar? Bastante mensajes feos. Así que yo lo que hice fue de suscribirme a su canal, de ella, porque yo seguía todita a las chicas que hacen videos, las sigo. Y no es que ande copiándome, sino que yo también veo videos, amigos. Antes de yo ser youtuber o hacer videos, yo también veo videos de otras personas. O sea, veía antes, seguía, no solamente ella, o sea, de varios países, amigos. Y yo también dije, ay, yo también puedo sacar mi video. Es más, cuando una persona que ahora ya es, su canal es bien grande aquí en Turquía, este, cuando recién empezaba, yo ya había tenido mi canal. Solo que YouTube me bloqueó ese canal porque tenía un video con canción y me había notificado. Y como yo no usaba ese canal, pues no me había enterado. Entonces, decidí después crearme este canal con el que ya, pues, estoy un poquito más activa. Así que, amigos, espero no haberlos aburrido con esto. No vayan a ir a otro canal, amigos, incitando a ustedes también con el odio. Yo solamente los digo, amigos, para que ustedes estén enterados de un poquito de cómo es nuestra amistad con latinas y con gente que hace videos en YouTube. No hagamos lo mismo que hagan otras personas, amigos. No, no, no lo hagamos, de verdad, se los pido, de verdad, no quiero ver ni un comentario por ahí luego diciendo, ay, ella viene desde el canal de fulanita a insultar aquí. No, no, no hagamos eso, amigos, no hagamos. Yo se los cuento para ustedes, para que ustedes estén un poco al tanto, pero no hagamos lo que la otra persona hace, amigos. Nosotros somos un poco más maduros. Somos personas pensantes y no actuamos por el odio o la cólera, ¿no? Como que hay que pensar con cabeza fría y reaccionar y saber lo que uno va a responder. Así es que, amigos, era un poco lo que les quería contar el día de hoy. Espero que no se hayan aburrido, amigos. Espero que este video les haya un poco informado, que un poquito le, no sé, siempre aprendemos algo de alguien, amigos. Nunca somos perfectos. Siempre estamos aprendiendo cosas de otras personas, de todo un poquito. Toma lo bueno, no tomen lo malo, ¿no? Y, bueno, amigos, espero que les haya gustado mucho este video. Los invito a que se suscriban si es que son nuevos, si es que les gusta este tipo de videos. Si tienen otro tema que ustedes quisieran que yo toque, también me lo pueden dejar abajo en los comentarios. No se olviden de seguirme en mis redes sociales, en Facebook e Instagram, que me encuentran como Peruana Viviendo en Turquía. Les pediría, de favor, que no se salten los comerciales para que YouTube nos puedan monetizar nuestros videos. De esa forma es que nosotros ganamos un poquito de dinero. De poquito a poquito, pues, se va juntando ahí y ya luego se hace un montón, ¿no? O sea, de poquito a poquito. Es como que va goteando, ¿no? Va goteando, cae algo, cae algo, amigos. Pero con paciencia todo se puede. Tampoco me desespero, amigos. Nada sale de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, todo lo bueno demora, toma su tiempo. Así es que los invito a que compartan y de a me gusta este video si les ha gustado. Y que lo compartan para que mucha más gente nos conozca. Y, bueno, amigos, nos vemos en otro próximo video. Cuídense mucho, pórtense bien. Gurushurus. ¡Gracias!